Bienvenidos a la Kings League. La salida de pelota de Porcinos, esta es Espinosa que le pega contra Dani Santiago, cuidado con el contragolpe, cuidado con el ataque del Rayo, le pega Edgar Álvaro, fuera. Pablo Hernández en el golpeo, mucha calidad en esa bota, fuera. La Pisa se perfila el golpeo de Fraile, la salva. Oportunidad, busca el empate del Rayo y Barcelona le pega a Pablo, un abrazo. ¡Gol! Porcinos, oportunidad para Hugo Fraile, le pega a Fraile, la salva a Pablo Hernández. Comando con calma, Alba es por estilo Hugo Fraile, le pega a Pablo de Arguero. La pelota, la cede para Edgar Álvaro que quiere hacer el reverso. Edgar Álvaro que quiere descargar la cede ahora para Pablo Hernández en el recorte, Pablo, arriba. Erick en la carrera, la cede para Pablo Hernández, virtuoso Pablo Hernández. De combinar para Pablo Hernández, Pablo Hernández se perfila a la pierna derecha, primer recorte, segundo recorte. Vamos a ver qué se le pasa por la cabeza a Pablo Hernández, otro recorte más de Pablo, quiere buscar el centro, la batida física. Este es Víctor Monjil para Pablo Hernández. Controla libre de marca, entre líneas a la media vuelta, Pablo Hernández. Pablo, Pablo entre líneas, el remate, la salva. Es que no había nadie, llegó un momento que estaban todos en las esquinas. Pablo Hernández haciendo la acción individual, le agarraba Alberto Bueno, la cede a la derecha con Erick Jiménez. Erick Jiménez nuevamente para Pablo, toque de taco, Erick Jiménez que se hace con la pelota a la derecha. ¡Para Pablo Hernández! ¡Gol! 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 ...arriba, Erick Jiménez. ¡Balo para Wolfrey, Erick, cuidado con el contragolpe puede ser la sentencia! ¡Banzuelo finalmente para Edgar Álvaro! Edgar Álvaro ahora para Pablo Hernández. Pablo Hernández, cambio de ritmo, Erick Jiménez. ¡Garal! 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 ¡Garal!